A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Y me encuentro por aquí con Juan Baker, bienvenido a mi Varel Magazine, a nuestra décima primera edición de la revista. Hola, claro que sí, buenas noches y muchas gracias por esta gran invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, compartiendo esta alegría con nosotros, y bueno, hablemos un poco de alguna canción que estés promocionando en el momento. Claro que sí, en este momento estamos lanzando mi gran éxito que se llama El Farsante, un excelente tema para que todos lo disfrutemos y nos lo gocemos con buenas cervecitas, guaritos. ¿Por qué El Farsante? ¿Por qué El Farsante? No, pues son cosas que pasan en la vida que se van a ver reflejadas en la letra, una letra muy bonita, muy profunda, que es C y C, y estoy seguro que a todos les va a gustar. No, yo también estoy totalmente segura que les va a gustar y a las mujeres también, como para de pronto sí, la queremos dedicar al Farsante. Claro, totalmente. Bueno, regálanos tus redes sociales para que estemos ahí pegaditos de la canción. Claro que sí, estoy en Facebook como Juan Becker, en Instagram como Juan Becker 10, y en YouTube también me encuentran, ya encuentran videitos, varias cosas de lo que hemos estado haciendo, como Juan Becker. Juan, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, que disfrutes la fiesta. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.